Hola, ¿cómo estás? Te saluda tu amigo y servidor Santiago. En este video quiero presentarte un sistema que se llama BitShell, que básicamente utiliza el software de inteligencia artificial, más conocido como el robot de arbitraje, la cual tú puedes generar ingresos pasivos desde casa, ganar dinero desde casa. Te voy a explicar exactamente de qué se trata este sistema. ¿Qué es BitShell? BitShell es una plataforma de comercio de rápido crecimiento destinada a intercambiar criptomonedas utilizando bots automatizados que funcionan a las 24 horas del día. Y independientemente de las condiciones del mercado, generan beneficios estables para sus propietarios. El comportamiento de los bots es supervisado constantemente por los mejores expertos en el campo del comercio de criptomonedas. El software se actualiza según sea necesario debido a lo cual los resultados superan todas las expectativas. ¿Cómo ganas dinero con BitShell? Excelente, lo que básicamente haces en este sistema es iniciar con una inversión de 10 dólares y un máximo de 5 mil dólares, la cual tú vas a ganar el 5% diario y por hora 0.21% y un total de 150% cuando finaliza el contrato de 30 días. Tienes el siguiente nivel de inversión, la cual tiene un mínimo de 5 mil, un dólar, un máximo de 25 mil dólares, por la cual tú puedes ganar diario el 7% por hora el 0.30%. Cuando finaliza tu contrato del mes, tú ganas un total de 210%. Y acá tenemos la tercera forma de invertir, que el mínimo es de 25 mil un dólar y un máximo de 50 mil dólares, por la cual vas a generar todos los días a diario el 9%. Por hora el 0.38%, un total de 270% al finalizar tu contrato en un mes. Lo que básicamente este sistema te permite a ti es que cualquier suma de inversión que tú puedas hacer, solamente el sistema la trabaja tu dinero solamente por un mes y los retiros son a diarios. Programa de afiliados de Bitzel, programa de afiliados de tres niveles, el 7%, el 5% y el 1%. En su contribución de los asociados, el 7% de contribución de los asociados a nivel del 1%, el 5% de contribuciones de los asociados a nivel 2% y el 1% de contribuciones de los asociados al nivel 3%. El programa de afiliados de la representación de tres niveles, ¿qué quiere decir esto? Que tú puedes ganar el 10%, el 6% y el 2% en sus contribuciones de los asociados, del 10% de contribuciones de los asociados al nivel de 1%, el 6% de contribuciones de los asociados al nivel del 2%, el 2% de contribuciones de los asociados al nivel 3%, ¿correcto? Pero el sistema lo que te pide son unos ciertos requisitos para que tú puedas formar parte del programa de afiliados de la representación, la cual tienes 1. Debe ser inversor activo en Bitzel Limited, depósito mínimo es de 10 dólares, debe tener un mínimo de 5 miembros activos en su línea descendente, y en el tercer lugar debe saber el idioma de su hogar y tener habilidades para explicar. 4. Debe tener un buen conocimiento sobre Bitzel Limited, inversiones en Bitcoin y poder explicar cómo funciona nuestro sistema. 5. Debe ser educado y servicial, lo que básicamente el sistema te pide a que tú seas una persona que sepa explicar bien el negocio, que tengas 5 directos en tu equipo, por la cual tú solicitas hacer un representante de este sistema, y por la cual tú vas a ganar un porcentaje mayor de tus socios quienes se activan contigo en Bitzel. ¿Qué medios de pago utiliza Bitzel? Excelente. Excelente. Te puedes activar a través de Perfect Money, con dólar, a través de Payeer, a través de Bitcoin Gold, a través de Dogecoin, a través de Bitcoin, a través de Bitcoin Cash, a través de Ethereum, y a través de Litecoin. Tú puedes activarte por cualquiera de estos medios, y de la misma manera, retirar tus ganancias por cualquiera de estos medios de pago. Te voy a explicar exactamente cómo tú puedes retirar tus ganancias en este sistema, en Bitzel. Como te vuelvo a explicar, lo puedes retirar a través de los medios de pago con la que te has activado en el sistema. Es decir, si tú te activaste por Perfect Money, tus retiros también los haces a través de Perfect Money, o a través de Payeer, a través de Bitcoin, etc. Tipo de pago es instantáneo. Esta es la parte que me encanta de este sistema, es realmente buenísimo. En casos excepcionales, hasta 24 horas. La cantidad mínima de retiro es de 0.50 centavos de dólar. ¿Comisión por la retirada? No. No te cobra la comisión por retirada. Es decir, lo que básicamente haces en este sistema, es apenas tú puedas generar, de la inversión que hayas hecho, el 0.50 centavos de dólar, tú tienes la manera de retirarlo, pero ya hacia tu wallet, o hacia tu cuenta de Perfect Money, o Payeer, en este caso en dólares. Es lo que me fascina de este sistema, te da una facilidad enorme, y las transacciones son demasiado rápidas. Te llegan en cuestión de 4 o 5 minutos, máximo 10, ya se reflejan el retiro que acabas de hacer del sistema, en tu wallet. Es así de rápido, los retiros en este sistema. Excelente. Gracias por ver este video. Suscríbete, dame un like, déjame tus comentarios, y te estaré respondiendo, en la brevedad posible, acerca del sistema.